HCH felicitan los cumpleaños de este día. En este día tan especial queremos felicitar a Suyapa Ramos ya que se encuentra de manteles largos. La felicitamos de parte de toda su familia y amistades. Muchas felicidades. Este saludo hasta Nueva York. Un día como hoy nació la princesa de la casa. Ella es Suyapa Pineda. Queremos desearle muchas felicidades y que Dios derrame lluvias de bendiciones en su vida. Este saludo hasta gracias Lempira de parte de toda su familia. Feliz cumpleaños para Olga Alejandra Ortiz. Queremos desearle que pase un feliz cumpleaños y que el Señor derrame muchas bendiciones en su vida. A comer pastel se ha dicho. Happy Birthday para Marlen Bonilla. Queremos desearle que pase un feliz cumpleaños y que el Señor derrame muchas bendiciones en su vida. Feliz cumpleaños. En este día tan especial queremos felicitar a Reina Suyapa Bustillo ya que hoy se encuentra celebrando un año más de vida. Le felicitamos de parte de sus hijas e hijos, nietos y demás familiares. Este saludo hasta Daniel Paraíso. Que Dios derrame muchas bendiciones en su vida. En este día tan especial felicitamos a Suyapa Sagastume ya que hoy está celebrando un año más de vida. La saludamos de parte de su esposo y su hija que la aman mucho. Feliz cumpleaños. A comer pastel se ha dicho. Happy Birthday para Olimpia Aguilar. Hasta lloro lloro. Ya que hoy se encuentra de manteles largos queremos desearle que la pase muy bien y un feliz cumpleaños. Happy Birthday para Suyapa Inestrosa. Ya que hoy está celebrando un año más de vida. Le deseamos que la pase de lo mejor. De parte de todos sus seres queridos, en especial de Reina que la ama mucho. Le deseamos un feliz cumpleaños. Muchas felicidades para Katy Pineda. Ya que hoy se encuentra de manteles largos. La felicitamos de parte de sus padres Jorge y Vanessa que la aman mucho. Feliz cumpleaños. A comer pastel se ha dicho. Felicitamos a la princesa de la casa. Ella es Isabel Rico. Ya que hoy se encuentra de manteles largos, le felicitamos de parte de sus padres, abuelos, tíos, primos y demás familiares que la aman mucho. Muchas felicidades. HCH les desea un feliz cumpleaños.